Déjenme pasarles lista. Doctor, Lice Martínez me comentó que se va a conectar un poquito tarde porque está en una cita en el consultorio dental. Sí, está bien. A ver, Evelyn Álvarez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Alejandra Arroyo. Presente. Erández Cervantes. Presente. Nathalie Flores. Presente, doctor. ¿Monserra Chagoya? ¿Monserra Chagoya? Edith Gregorio. Presente, doctor. Ivette Islas. Presente, doctor. Antonio Izquierdo. Sí, doctor. Buenos días. Presente. Yared Jaso. Presente, doctor. Miriam Jiménez. Presente, doctor. Fernanda Juárez. Presente. Monserrat Landín. Presente, doctor. Lidia Martínez se conecta al ratito. Jennifer Millán. Presente, doctor. Eunice Morales. Ah, Jessica Moreno. Presente, doctor. Erika Najera. Creo que Euni está teniendo problemas para conectarse. Ah, bueno. Sí, está bien. Erika Najera. Sí, presente. Mario Pérez. Presente, doctor. Francisco Piña. Rebeca Reyes. Presente, doctor. Paola Rivera. Presente. Samantha Rodríguez. Aquí, presente. Daniel Rodríguez. Presente. Brenda Rosales. Doctor, sí está. Solamente que no puede prender su micrófono mi compañera. Pero sí está. De hecho, ya escribió. Ya vi que lo puso en el chat. Diego Villaseñor. Presente. Bien. Doctor. ¿Sí? Ah, soy Monti. Chago ya. Ah, sí. Gracias. Gracias. Sí. Sí. Ya te puse asistencia. Gracias. Gracias. Déjenme compartir pantalla. Déjenme compartir pantalla. Déjenme compartir pantalla. Creo que tenemos que terminar todo el programa la próxima semana. Teníamos por ahí, les debo dos clases, entonces esperaría que nos pudiéramos conectar los dos martes, o al menos este martes. Y ya nada más nos faltan como cuatro clases o cinco, pero ya terminaríamos la próxima semana y ya nada más tendríamos un día el que ustedes me digan para hacer el examen. Pero bueno, lo vamos viendo. Sí, doctor, está bien, gracias. Muy bien. A ver, ¿Daniel Rodríguez? Sí, doctor. Bueno, aquí hay una placa de rayos X de miembros inferiores de un paciente o una paciente. Bueno, a lo mejor no vimos mucho de rayos X, pero bueno, o no sé si hayas visto antes alguna placa de rayos X de algún menor. Vamos a decir que este niño es de cinco años. No sé si veas los rayos X normales, o sea, los huesos, o si alcances a ver algo. El fémur no lo veo normal, diría que lo veo cortado, yo pensé que el niño tiene acondroplasia, o bueno, el niño. Sí tiene acondroplasia, pero bueno, alguna de las características en los rayos X sí es justamente los huesos acortados, o sea, aquí el fémur sí está muy acortado y también la tibia, ¿no? Está muy acortada. Pero una de las características es esto de las metáfisis, que serían, digamos, los extremos del hueso largo, que se ven ensanchadas. O sea, aquí se ven las metáfisis ensanchadas y también, pues, la cabeza del fémur no está bien formada. Los isquios también se ven, aquí se ven aplanados, no se ven la cabeza del fémur, ni que forme bien la cavidad, ¿no? Doctor, y por ejemplo, eso también interviene con que, bueno, yo siento que están un poco separados los, o sea, que están bastante alejados los huesos de uno o de otro. Aquí, ¿no? Sí, bueno, aquí todavía no están, todavía tienen espacio para crecer los huesos. Los huesos crecen a través de las metáfisis. Y sí, pues, aquí estaría más bien la rótula, pero pues no se alcanza a ver en la placa. Y seguramente este niño... Bueno, no sabemos bien la edad, que tanto esté ya caminando. Y podemos ver cómo están curveados también las extremidades. Si hubiéramos uno en las placas, pues veríamos cómo están curveadas las extremidades, ¿no? Acá hay otra J. Bueno, ahorita la vemos. A ver, Mario Pérez. Sí, doctor. Este es un paciente masculino que empezó a los dos años de edad con caídas frecuentes. Y, pues, le apuesta a subir las escaleras. La exploración, pues, tiene disminución de la fuerza muscular, sobre todo a nivel proximal. Y, bueno, tiene algo de retraso en el desarrollo. No sé si lo vimos. Podríamos sospechar que tiene distrofia muscular, tal vez. Bueno, porque se ve que todos sus... Bueno, sus bracitos y así están como muy delgaditos. Sí, y de hecho, pues, la forma de presentación y todo eso, pues, nos habla de distrofia muscular de Duchenne. Pero tiene retraso en el desarrollo. No sé si cuando vimos los casos clínicos, los revisamos. Pero la distrofina tiene expresión también en el sistema nervioso central. No la distrofina completa, sino otra de las isoformas de la distrofina que se genera a partir del mismo gen. Entonces, por ejemplo, en el gen de la distrofina, que es el gen DMD, pues, produce la distrofina completa en músculo. Pero así como produce la distrofina completa en músculo, existen formas más cortas que se expresan en cerebro. Entonces, pacientes que tengan mutación que afecte tanto a la isoforma que se expresa en músculo como a la que se expresa en cerebro, pues, vamos a tener también problemas a nivel de las neuronas. Y en este caso, pues, tienen retraso en el desarrollo. Entonces, distrofia muscular de Duchenne no nada más es el problema muscular, sino que algunos pacientes tienen discapacidad intelectual, retraso mental. Bien, ¿y el tipo de herencia? ¿Era autosómica, recesiva? ¿Distrofia muscular de Duchenne? No, era, este, recesiva, pero... Ah, pues, es recesiva, ligada al X. Ligada al X. Es ligada al X. Entonces, en distrofia muscular de Duchenne diríamos que las mamás tienen riesgo de ser portadoras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, es buscar la mutación en el paciente y revisar si la mamá pudiera ser portadora, ¿no? ¿Brenda, Rosales? Sí, está, pero no puede ponerse un micrófono, Doc. Ya, si no, ahorita. Diego Villaseñor. ¿Ya me escuchó? Ah, bien, sí. Es que, le digo que no sé por qué se mostraba Zoom, pero ya, o sea, es la... Bueno, sí, la aplicación no es la computadora ni la internet de Zoom. Ah, bien. Sí, no te preocupes. Te escuchamos bien. Bueno, aquí hay un paciente que tiene algo de retraso en su desarrollo, sobre todo en el lenguaje. Es muy sociable y tiene aquí una estenosis aórtica supravalvular, que es la imagen que se ve a la derecha. En un ecocardiograma. Y si nos puedes describir su fascia. Sí, claro. Perdón, este no es ecocardiograma, es un anqueograma. Sí, si nos puedes describir su carita. Sí. Bien, bueno, lo de la ceja, que, bueno, no tiene ceja. No tiene cejas. Puede ser que el... Ay, ¿cómo se dice lo de...? Que no tiene... ¿Puente nasal ancho? Tiene el puente nasal ancho, sí. Puente nasal ancho. Bueno, no sé si se puede ver el picanto. ¿El picanto? Pues sí, tiene aquí un poco. Dijeron, ¿no? La piega aquí. Ahí sí creo que las oregas sí tienen inflatación baja. Aparece... Aparece que sí. Inflatación baja de los páginas auriculares. Y, bueno, pues, la boca está abierta, ¿no? También. Ajá. ¿Qué más? También el labio, que está como muy grueso, muy prominente, pero... Ajá, los labios muy gruesos. Bueno, el interior. ¿Qué más? Pues, creo que sería como lo más relevante. No sé si hay algo más. Hay un patrón que se llama patrón estudiado del iris. A ver si se puede ver. No sé si alcancen a ver algo en el iris. Sí, 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 de ver. Ajá, se llama patrón estudiado. En forma de... Pues sí, como que simularía una estrella, ¿no? Ajá. La pupila. Bien. Bien. Bien, y bueno, su personalidad es muy sociable. No sé si de los diagnósticos que vimos... Ah, bueno, es que... Lo que te llama la atención. Sí, habíamos visto Williams, que se caracteriza por cierto retraso, que ya se lo había comentado, y los carmas cardiovasculares. Y pues, más o menos la fase se parece un poco, entonces supongo que es Williams. Ajá. ¿Y no te acuerdas cómo hacemos el diagnóstico de síndrome de Williams? ¿O qué estudios le pediríamos? Bueno, es que era una delección, entonces... No recuerdo, quizá secuenciación, o... Es que la consecuencia es que no vemos las delecciones. O sea, en la secuenciación, vamos a ver, sí la secuencia, pero de todos los genes que estarían en la región de síndrome de Williams, pues las tenemos en dos dosis, ¿no? La dosis materna y la dosis paterna. Entonces, tanto la materna como la paterna pueden tener alguna delección y nosotros secuenciar, y estaríamos secuenciando la otra. Entonces, la secuencia, pues, únicamente veríamos que todo es igual, no hay ningún cambio. Pero estaríamos secuenciando uno de los alelos, aunque el otro esté perdido. Por eso secuenciación no se utiliza para delecciones o duplicaciones. Entonces, ¿podría ser FISH? Ajá, puede ser FISH. En el caso del FISH, va dirigido contra la región del síndrome de Williams, que está en el crónoma 7. En el crónoma 7, sí. Bien. Ahí, entonces, metemos la sonda y ya podríamos ver si está perdida esa región, ¿no? Y sí, una forma es con FISH, otra es forma, no sé si alguien se acuerde, de otras metodologías que también pueden ver de lesiones. ¿Con una MLPA? Ajá, empecé con MLPA y también otro estudio que vimos fue el de microarreglos, ¿no? En microarreglos también saldría ahí la de lesión. En realidad se están perdiendo varios genes. Uno de los genes principales, y de hecho el FISH va dirigido contra la región de la elastina, el gen de la elastina. Estos pacientes tienden a hacer hipertensión justamente porque está faltando la elastina. Y también el gen de la elastina es el responsable de la estenosis aórtica. No sé si aquí alcanzan a ver la estenosis, está muy marcada. Bien. ¿Rebeca Reyes? Sí, doctor. Bueno, resulta que esos dos niños son hermanitos, son cuates. No sé, bueno, es evidente, ¿no? No sé, la derecha de la foto. Que tiene talla baja, no sé si nos lo puedes describir. Ok, pues realmente se ve justamente la talla muchísimo más baja. Normalmente creo que se nota más en la parte de donde deberían de estar como los huesos más largos, como el fémur, que están como muy, muy pequeños. Se notan los pliegues en brazos. ¿Qué tienen los pliegues? Pues están muy marcados, ¿no? O sea, están como, es como si, no sé, como si le hicieron como un acordeoncito, por decirlo de alguna forma. Me entiendes, llegues de más, ¿no? Ajá. Este, bueno, que hay como un cierto aumento en la relación entre la cabeza y el cuerpo. Ajá, la cabeza se ve más grande. Exacto. Y. O sea, ¿qué tendríamos que decir para decir si hay, lo que tendríamos que saber para saber si hay macrocefalia? Ah, pues tendríamos que hacer una medición, ¿no? ¿De qué? De mediciones de la circunferencia de la cabeza. Ajá, perímetro cefálico. Ajá. Este, podemos ver también como que el puente nasal está deprimido. Sí. Y no sé qué más. Bueno. De la carita. Puede presentar como hiperlordosis, pero no se ve la parte de la, de la espalda, entonces, pues no lo sé. Ajá, pues seguramente sí va a tener hiperlordosis. El cuello. Está muy corto. Muy corto. Y ancho. Aquí, digo, le tapa el cabello, ¿no? Pero seguramente lesiones se corte el cabello porque el frontal es prominente. Ok. Se veía la frente muy amplia y prominente. Y sí, el puente nasal, los ojos medio hundidos, las narinas antivertidas, el filtro un corto. Tienen hipoplasia medio facial. Si lo viéramos de perfil, a lo mejor esto lo veríamos como un poco plano. Y de hecho se ve un poco de asimetría, ¿no? Por ejemplo, en las extremidades inferiores se ve un poco más de asimetría. Bien. Y del diagnóstico, entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, el diagnóstico es clínico, pero si hubiera algún estudio. Bueno, pues, se podría hacer por... Bueno, pues, bueno, hablando como del tipo de herencia, pues sería autosómica dominante. Entonces, ¿podemos diagnosticarlo por este... Ay, se me fue, se me fue, se me fue. Bueno, en este caso que sí es mutación puntual, pues aquí sí es por secuenciación, ¿no? Entonces aquí... Sí, sí, sí. Encontraríamos la mutación. Y bueno, y si su hermano está sano, ellos que son cuates, ¿qué porcentaje de genes comparten? O de variantes en común entre ellos. Pues sería... 50. 40%, ¿no? Sí, porque son hermanos, ¿no? Y bueno, y si los papás tienen talla normal, ¿qué esperaríamos entonces? O sea, si ellos preguntan, bueno, ¿cuál es el riesgo de que se volviera a presentar en su familia? Es una condición autosómica dominante, pero sus papás tienen talla normal. ¿Qué riesgo hay de que en un siguiente embarazo pudieran tener otro niño con acondroplasia? Pues sería la misma, la de la población. La misma que la población general, que es como una entretenida misma. Exacto. Bien. Y uno, bueno, no sé, sí lo vimos, pero uno de los factores de riesgo es la edad paterna avanzada, ¿no? Después de los 45 años. Bien. Para mutaciones de nuevo. Samantha, ¿tú entiendes? Aquí estoy, se trabó también el botón. Ah, sí, no te preocupes. Y bueno, este paciente es masculino de 12 años de edad y pues tiene un retraso. Su desarrollo psicomotor muy importante, tiene movimientos estereotipados. Y pues le gusta mucho el agua. Esa apariencia de estar contento siempre. Le dan ataques de risa. Si nos lo puedes describir. ¿Puede repetir eso último que dijo? Ah, que le dan ataques de risa y parece siempre estar contento. Ah, ¿podría ser Ángelma? Ajá, pero digo, si nos puedes describir. Bueno, pues la verdad es que el paciente, o sea, el primer paciente, pues sí tiene la sonrisa característica en Ángelma. ¿Qué otra cosa podría? La cabeza está un poco más pequeña. Mencionaba usted lo del agua. Ajá. Otra cosa que recuerdo es que también tenía lengua protuyente y puente nasal bajo. Pues aquí está el puente nasal alto. Ajá, pues. Ah, perdón. Más bien, ajá. Y los dientes. En los dientes, creo que más en el caso, en ese caso era más bien porque el habla, no había, bueno, más bien el habla era inexistente o limitada, ¿no? Sí, a lo mejor dice una o dos palabras y todo su vocabulario. Y bueno, los dientes están separados. No sé si alguien se acuerda de cómo se llamaba eso. Diastema. Y bueno, de hecho, este paciente hasta se ven un poco transparentes sus dientes, ¿no? O sea, como si tuviera defecto en la dentina. Se ven... Se ven un poco blancos. Bien, bueno, y para el síndrome de Ángelma, ¿cómo hacíamos el diagnóstico? Tenemos que hacer un FISH. ¿Un FISH? Muy bien. Con FISH detectamos una delesión en el 70% de los casos, ¿no? De síndrome de Ángelma. Y ya, por ejemplo, si no encontramos la delesión. ¿Tendríamos que hacer un cariotipo? El cariotipo saldría normal porque es una microdelesión. Entonces, al microscopio no se alcanza a ver la delesión. ¿Doctor? ¿Cómo? Ah, que dije que si MLPA. Con MLPA sensible a metilación detectamos el noventa y tantos por ciento de los casos. Bien. El síndrome de Ángelma. ¿Daniel Rodríguez? Sí, doctor. Esta paciente también tiene retraso en su desarrollo. Y, pues, la llevan a consulta. Tiene algo de obesidad. Tiene 10 años. Tiene un poco de talla baja. No sé si nos puede decir que te llama la atención. Tiene problemas también ahí dentales. ¿Podría ser padre Willy? Sí, pero, bueno, ¿qué más te llama la atención de la foto? Pues, me llaman la atención sus dientes. A lo mejor, no sé cuántos años tiene la niña. Podría tener... 10 años. Podría tener... Que tenga... Este... Pero es baja talla. Si la... Este... Si hacemos exploración, puede que tenga... Este... ¿Cómo se llama? Retraso en desarrollo de características sexuales. A lo mejor no se ve porque... Como se ve... A lo mejor hay que explorarla. Este... Podemos encontrar que tiene retraso mental. Y también este motor. Bueno, de niña de recién nacida tuvo hipotonía. La niña de poca fuerza. Y pues las manos sí que es pequeños. Para su edad. Bien. Y del diagnóstico, ¿te acuerdas cómo se hacía? Puede ser por FISH o por... ¿El cariotipo también puede ser? El cariotipo saldría normal. El cariotipo... Tanto en Trader-Willi como en Angelman. Que dijimos que era la misma región. Es de lesión. Que es de impronta. Ajá. Es por de lesión. Entonces con FISH detectamos igual el 70% de los casos. Sí. Y el estriota ya más sensible. Pues sería igual MLPA sensible a metilación. Detecta tanto los casos de lesión. Como los casos de isocromosoma. O todos los que se dan por impronta, ¿no? Igual detecta el 90% de los casos. Bien. Bueno, nada más que yo que se acuerdan. O sea, cariotipo para las tratancias cromosómicas. Y el FISH para de lesiones, ¿no? MLPA también para de lesiones. ¿Monserrat Chagoya? Sí, doctor. Bien, y este pacientito también tiene retraso en el desarrollo. Tiene cardiopatía. Tiene comunicación interventricular. La zona frontal del cráneo está predominante. En los ultrasonidos, pues, venía con destrucción del crecimiento intrauterino. Ya nació y nació con peso y talla bajos. La cardiopatía. También tiene un puente nasal ancho. Puede ser. No, si me escucho. Es que está inestable mi internet. Sí, sí, te escuchamos bien. Ay, perdón. También tiene implantación de orejas baja, ¿no? Sí, aquí sí se nota mucho, ¿no? Tiene baja implantación. En cuanto... Es que... Ay, no sé cómo describir los ojos. Están un poquito... En síndrome de Down decíamos fisuras palpebrales oblicuas ascendentes, o sea, hacia arriba. Y aquí están las fisuras palpebrales hacia abajo, ¿no? Descendentes. Y están cortas, ¿no? También las fisuras. Sí, esas palpebrales cortas. Entre los párpados, pues, se ven un poco abiertos, ¿no? Ajá. Bueno, estorba ahí y a lo mejor la imagen no tiene tanta resolución, pero podemos ver el labio hendido, ¿no? Hendido. También tiene dolicocefalia, ¿no? Bueno, se le logra ver un poquito. Dolicocefalia sería alargado. Pues no sé, tendríamos que revisarlo bien, pero no. Es que se ve como un poquito... Prominente acá, ¿no? Ajá. Bien, y bueno, de cuello un poco corto. Corto, corto, ajá. Ajá. Y de los dedos. Están en sobrepuestos. Ajá. De... Es que no alcanzo a ver, creo que es el segundo sobre el tercero, ¿no? Bien. Y bueno, así con estas características, sí. ¿Qué estudios le pediríamos? O sea, y tiene la cardiopatía. Tiene una comunicación interventricular. ¿Podría ser un cariótipo? Ajá, en este caso sí. Pensando en una alteración promosómica, ¿no? Y de las que vimos, no sé cuál te podría llamar la atención. Síndrome de Edward. Ajá. Digo, es más frecuente que el labio hendido esté en la trisomía 13. Veinte. Pero en trisomía 18, pues, tiene más características. Y también puede haber. Bien. Y bueno, aquí lo que encontraríamos, pues, sería la trisomía, ¿no? Bueno, Francisco Piñal, ¿no está por ahí? Sí, doctor. Ah, bien. Bueno, este paciente, sí. Si nos lo puedes describir. Sí. Este, bueno, presenta lo que se le ha vendido. Los ojos, este, se llama, bueno, tiene grandes, pero, y el puente nasal lo tiene como deprimido. Y están muy cerquita, ¿no? Los ojos. Ajá. Habíamos visto hipertelorismo cuando se ven separados. En este caso le llamamos hipotelorismo. Hipo, sí. Igualmente las cejas. Hay como ausencia de cejas. Bueno, no se le ven. Sí, pues, cejas ausentes o escasas. Igualmente las... De hecho, el puente nasal ni... Yo creo que ni hay puente nasal. Ajá. Las orejas lo veo, este, igual, con un poco bajas. Ajá. Sí. Baja implantación. Implantación baja. Y creo que ya. Bueno, están con baja implantación y también están dismórficas, ¿no? Las orejas. Hay hipoplasia de varias estructuras de la oreja. ¿El perímetro cefálico cómo estará? Esa está... Bueno, tendríamos que medirlo, ¿no? Pero, pues, así, aparentemente, pues, tiene microcefalia, ¿no? Ajá. Pequeñito. Bien. Y, pues, también tiene cardiopatía. Tiene una comunicación interavvicular. No sé qué estudio le pedirías. Para hacer el diagnóstico. Igualmente hay ausencia de los huesos nasales, ¿no? Bueno. Ajá. Todos. Y de esto yo le pediría un... Un... ¿Y pensando en qué? En... ¿O qué es la trisomía? Sí, en trisomía 18. Bien. Bueno, en este caso es trisomía 13, que sí son diagnósticos diferenciales, ¿no? Pero hagan de cuenta que este niño también tenía polidactilia. El hecho de tener polidactilia en las cuatro extremidades y tener todo este defecto de línea media, pues ya se sospecha en trisomía 13. Pero entonces, ¿cuál sería el estudio principal para hacer el diagnóstico? Sí, sería el cariótipo ahí, hijo. Muy bien. Y bueno, quiero que vean esta carita. Tan solo ver esta carita así, podemos decir que hay holoprosencefalia. Entonces hay un defecto en línea media, tanto a nivel del cerebro como de las estructuras faciales. Y por eso se ve así. Ver estos ojitos así con hipotelorismo, pues llama la atención. Y casi siempre hay que hacer estudios de imagen a nivel del cerebro, ¿no? Bien, sí, gracias. Jennifer, Miguel. Sí, doctor. Sí, y este paciente llegó por infertilidad. Es, bueno, no está desarrollado los, este, pues las características sexuales. No hay vello púbico, bueno, sí, pues no hay ansiedad. Tiene como una ausencia de, no sé si haya, pero hay vello facial. Pues tiene poco, ¿no? Sí. Este, también este, hombros como estrechos. Ajá. Y yo ve caquitas. Es que hay, este, talla alta y brazos muy largos. Sí, bueno, no sé si los brazos están muy largos, tendríamos que medirlos. Pero sí tiene talla alta. Eh, hay, tiene estrías en el abdomen. Bien. Ginecomastia, podría ser. Sí. Y no sé si atrofia gonadal, también podría ser. Ajá, y a lo mejor le ponemos un perfil hormonal y están disminuidas las hormonas. Y no sé qué más podría ser. Bien. Ah, bueno, aquí el pecho, ¿cómo se ve? Ah, ahí como, está como hundido ahí en el. Ajá, ¿no te acuerdas cómo se llama? Eh, no. Bueno, decíamos pectum carinatum y pectum excavatum, ¿no? Ah, ok. Para estar sumido. Sí. En este caso es excavatum. Ajá. Bien. Y para hacer el diagnóstico, entonces, por ejemplo, si tienes aquí una sospecha diagnóstica, ¿con qué estudio? Porque saldría 47XX. Muy bien. Bien, y bueno, ya el tratamiento pues sería hormonal y todo eso, ¿no? Muy bien, gracias. 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 Ah, Eraldi, Cervantes. Sí. Y bueno, aquí de esta carita que te llama la atención. Pues tiene la frente ancha, las cejas arqueadas, los ojos grandes y redondos, tiene este, el filtro, se llamaba como el espacio entre la nariz y la boca. Sí. Ajá, 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 muy delgado igual, o bueno, estrecho. Corto, ¿no? Ajá. Este, y la boca ancha y labios delgados. Ajá. Bien. Y el puente nasal aquí muy alto, ¿no? Digo, aquí a lo mejor no es tan evidente, pero que te llame la atención para algún diagnóstico. ¿O qué estudio le pediríamos? Tiene también una cardiopatía. ¿Podría ser primero un cariotipo? Ajá, y bueno, en este caso, igual es 4p menos, o sea, tendríamos una lesión en el brazo corto del tronsoma 4. No se nota tanto, pero no sé si se fijan que pudiera ser esta característica que decíamos de Hielmo Griego. Digo, nada más por el puente nasal. Bien, sí, gracias. Y bien, bueno, nada más que se acuerden, características generales de la venencia autosómica dominante. Dice, el carácter se manifiesta en heterocigotos para el alelo mutado. O sea, con que tengan una mutación en uno de los alelos, pues ya se va a presentar. Dice, el carácter aparece en todas las generaciones y se transmite a través de un individuo afectado, que es la transmisión vertical, que se presenta por igual en ambos sexos, que hay transmisión varón-varón. Que el individuo afectado tiene un 50% de probabilidad de transmitir el carácter a su descendencia. Pero que si alguien de los individuos de la familia tiene el fenotipo normal, pues en realidad no transmite el fenotipo o la característica a sus hijos. Porque en general, si ya tuvieron un hijo afectado y los papás son normales, pues sería de nuevo, ¿no? Y los que no presentan las características, pues no heredaron la mutación. Bien. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si se acuerdan de los mecanismos de dominancia. Pero pues habíamos visto uno, que era la plurinsuficiencia. Dice, cuando la pérdida de la mitad de la actividad normal de una proteína causa la enfermedad. El efecto negativo dominante, que interfería la función del producto del alelo normal. Entonces tenemos una mutación en un alelo e interfiere con el otro alelo. Y esto es porque la proteína que se está formando, pues tiene una alteración. Y interactúa normalmente. Entonces, si una está afectada e interactúa con la otra proteína, aunque esté normal la otra proteína, pues va a ser un efecto negativo dominante. Ganancia de función. Tenemos una función aumentada. Les ponía el ejemplo de un receptor. Que tuviera una función incrementada y siempre va a estar activo el receptor. Entonces, estos mecanismos de dominancia, pues explican entre que unas enfermedades puedan ser autosómicas dominantes y otras autosómicas recesivas, ¿no? De autosómicas recesivas, pues necesitamos que los dos alelos estén afectados, ¿no? Pues dice, si aparece un fenotipo autosómico recesivo en más de un miembro de la familia, pues se produce generalmente solo en miembros de la hermandad del probando y no en sus progenitores ni en sus descendientes. Porque en general, pues los papás y los hijos de alguien afectado con una enfermedad autosómica recesiva, pues serían portadores, pero no estarían afectados porque se necesita que los dos alelos estén afectados, ¿no? Entonces, nada más cuando se casa alguien afectado con otra persona que también esté afectada, pues ahí pudiera ser que sí tuvieran hijos afectados, ¿no? Dicen la mayoría de las enfermedades autosómicas recesivas, los varones y las mujeres tienen la misma probabilidad de estar afectados. Entonces, tanto en autosómica recesiva como en autosómica dominante, pues hombres y mujeres afectados, ¿no? En la misma proporción. Los progenitores de un hijo afectado, de un niño afectado, son portadores de los mutantes y son asintomáticos. De hecho, decimos un niño afectado con alguna condición autosómica recesiva, los papás son portadores obligados. Los progenitores de una persona afectada pueden ser consanguíneos en algunos casos, y esto es especialmente probable si el gen responsable de la condición es raro en la población. O la mutación, o sea, hay una mutación que es muy rara, y resulta que hay varios afectados, pues seguramente ya hay endogamia, y a lo mejor hasta hay consanguinidad. Dice, el riesgo de recurrencia para cada hermano del probando es 1 de 4, que es lo mismo que el 25%, ¿no? En herencia autosómica recesiva. Y de los cromosomas, pues habíamos visto que describimos el cromosoma, de aquí 1Q12, luego el brazo, que el brazo, le damos una letra que es la letra P, el brazo corto, y letra Q, el brazo largo. Lo de la región, ¿en qué región se encuentra? En este caso 1Q1, se refiere a la región 1, y la banda 2. 1Q12 sería 1Q12, sería región 1, banda 2, sería la región 1, y de esta región 1, la segunda banda, ¿no? La primera sería una banda clara, la segunda una banda oscura, y luego la siguiente una banda clara, y entonces aquí estaríamos refiriéndonos a esta banda oscura. ¿No? Alguien que tuviera dudas de aquí. Y entre mayor resolución que tuviéramos, pues tendríamos subbandas y subsubbandas, ¿no? Entre mayor resolución del cromosoma, veríamos más bandas van apareciendo. Bien, bueno, esto era lo del repaso. Dejar de compartir. No sé si alguien tenga una duda así importante de algo que hayamos visto, ¿no? No, gracias, doctor. No, doctor. Bien, pues déjenme compartir la otra presentación. Gracias. 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 Bien, entonces vamos a ver problemas de diferenciación sexual. A ver si quieren ayudar con este caso clínico. Ay, bueno, perdón. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, caso clínico. Paciente de 39 años de sexo femenino que acude a consulta de ginecología refiere a menorrea primaria. Desarrollo normal de las características sexuales secundarias femeninas. En la exploración física, la vuelva y las mamas normales y presenta una vagina acortada. La distribución del vello es normal, aunque escaso. Antecedentes quirúrgicos. Intervenida en la infancia por una hernia inguinal bilateral. Historia familiar, hermana, una prima y una tía materna presentan un cuadro similar. Muy bien, siéntese aquí. La causa de consulta fue la menorrea primaria, ¿no? No sé si alguien nos puede decir que es la menorrea primaria. Es la ausencia de la menstruación, pero cuando nunca se presentó la menorrea. Muy bien, sí. ¿Y la secundaria? Que sí había, ¿no? Y después ya no hubo, ¿no? La causa más frecuente de la menorrea secundaria, pues sería embarazo, ¿no? Pero bueno, aquí a los 39 años y con la menorrea primaria. Bueno, y ese es el fenotipio. No sé qué les llama la atención. El poco ve yo. Es una de las características principales, ¿no? Bien. Y este es el árbol genealógico. Bueno, no sé si nos ayuda a alguien a describirlo. Miriam Jiménez. Sí, pues aquí solo se ven dos generaciones, ¿crees? Bueno, se ve que en la primera generación vienen de una, bueno, no, más bien, una es de una familia. Son tres hijas y una está afectada. No sé qué significa. Bueno, no me acuerdo qué significan las leñas de abajo. Ah, que tienen infertilidad. O sea, no pudieron tener hijos. Ah, ok. Este, estuvo afectada y no tuvo hijos, no pudo tener hijos. Y las otras dos hijas están sanas. Y la segunda hija, igual, que se casó, tuvo cuatro hijos, dos hombres y dos mujeres, de los cuales una mujer estuvo afectada. En la, bueno, en la primera generación de las, ah, no, en la primera generación, la última hija también este se casó y tuvo tres, este, hijos. Sí. De los cuales dos mujeres, pues también estuvieron afectadas. Muy bien. Ahorita nos vamos a regresar, pero ¿qué tipo de herencia pudiera parecer este? Ah, autosómica, dominante. Ajá, pero, por ejemplo, ella no estuvo afectada. Ni tampoco ella, ¿no? O sea, cuando es herencia autosómica dominante, alguien afectado, pues puede tener hijos afectados, pero aquí, pues, no estuvo afectada, ¿no? Bueno. ¿Podrías ser recesiva? Ajá, podría ser recesiva, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que está más complicado. Y bueno, así con estas características, ¿qué estudios le pedirían? ¿Un perfil hormonal? ¿Un perfil hormonal? Sí. Déjenme ponerlo. Este sería el perfil hormonal. Los valores que resultaron serían estos de aquí y este es el valor de referencia. ¿Un perfil hormonal para? Su LH está aumentada. ¿Un perfil hormonal? ¿La testosterona está aumentada? Sí, está muy aumentada, ¿no? Bien, o sea, la testosterona tiene 918 y lo normal en una mujer pues sería menos de 25. Bueno, perdón, en una mujer premenopáusica sería de 10 a 80 y en un hombre sería de 280 a 800. Incluso tiene más. Bien, ¿y qué otra cosa le pedirían? ¿El ultrasonido de ovario? Bueno, se realiza inicialmente una ecografía abdominal con los intereses resultados, ausencia de útero, anexo derecho normal de 27 milímetros, anexo izquierdo con una imagen sólida vascularizada que ocupa la teórica fosa ovárica de 26 por 36 milímetros con vaso en el interior rodeada de una imagen anexoica tubular que podría corresponder con una guándala. O sea, hay un medio inespecífico, pero ahí nos están diciendo algunas cosas, ¿no? ¿Qué otro estudio le pedirían? ¿Un cariotipo? El cariotipo es este. ¿Es hemafrodita? A ver, ¿qué más? El cromosoma X está muy largo, ¿no? Muy grande. No, bueno, aquí este tiene cierto nivel de resolución. Entonces los cromosomas se ven todavía más largos porque tiene buena resolución. Sería el cariotipo es normal. Es 46 XY. Y se le está haciendo un estudio de FISH. Para ver si el Y pudiera tener alguna pérdida de algún gen. Pero no, sí está presente el gen SRY. Entonces el X es normal y el cromosoma Y sí tiene SRY. Entonces el cariotipo es normal y el cromosoma Y es normal. Entonces el paciente es varón. ¿Cómo? El paciente es varón desde el punto de vista del cariotipo. El cariotipo corresponde a un masculino normal, ¿no? Tiene ausencia de útero y de gónadas, ¿no? Femeninas. Aunque aparentemente tiene un fenotipo femenino. Ya lo habían operado, ¿no? Sí. Es de una hernia inguinal, ¿no? Vila eteral. Ese es un antecedente importante. Bueno, y aquí hay unos diagnósticos diferenciales. No sé, no sé. ¿Quién nos ayuda? Yo sí gusta. Ajá. O sea, ¿es una opción? Sí, son cuatro opciones. Sí, nos puedes leerlos. Ah, ok. La opción A es una menor red de origen hipotalámico, hipoficiaria u ovárica, en donde se presentan alteraciones endócrinas por deficiencias hormonales y un desarrollo de los órganos pélvicos y genitales externos que son normales. La genesia de los conductos de la tuberculosis. La genesia de los conductos de Müller tiene un desarrollo ovárico normal y la regresión de los conductos de Müller con una vagina corta o ausente y la ausencia de útero o masa pequeña. con una función endocrina y un desarrollo sexual femenino normal y un cariotipo de 46XX. El síndrome de inestabilidad a andrógenos es la presencia de un fenotipo femenino gracias a los estrógenos con la ausencia o mínima cantidad de vello sexual. Hay desgarro testicular. Desarrollo. Hay regresión, perdón. Desarrollo testicular, perdón. Regresión de los conductos de Müller y una vagina corta o ausente con la ausencia de útero y el cariotipo 46XX y la obstrucción congénita del aparato reproductor o del tabique vaginal transverso o atrasatresia vaginal con hímenin perforado en donde hay una vagina cortada o ausente y la presencia de órganos pélvicos normales. Entonces sería la inestabilidad a andrógenos. Insensibilidad. O sea, en realidad insensibilidad se refiere a que los andrógenos pues a pesar de que sí se están produciendo no está respondiendo, ¿no? Bien. Sí, bueno, aquí de estos cuatro diagnósticos es el más probable, ¿no? Bueno, sí, alguien más nos ayuda aquí. ¿Te gusta yo, doctor? Dale, Brenda. Adelante. No, era yo, Dani, Erika. Ah, perdón, perdón. Adelante, Erika. Ante la elevada probabilidad de malignización que presentan en estos casos, las gónadas masculinas se recomienda una extirpación completa de las mismas. Dicha intervención se realiza con el consentimiento de la paciente. El tejido extirpado es remitido a anatomía patológica para su estudio. Informe de anatomía patológica. Descripción macroscópica. Uno, marcado como gónada derecha, se recibe en formol una pieza de resección que pesa 13 gramos y mide 4 por 3 por 1 centímetros. Dos, marcado como gónada izquierda, se recibe en formol varios fragmentos de tejido que agrupados miden 8 centímetros de diámetro máximo y pesan 30 gramos. Diagnóstico anatomopatológico. Uno y dos gónadas masculinas con túmulos seminíferos. Bueno, me supongo que era túbulos, ¿no? Sí, túbulos seminíferos. Sí, túbulos seminíferos en los que solo se observan células de Sertoli y nódulos de estroma indiferenciado. Bien, sí, gracias. Y bueno, estos son sus resultados después de la cirugía. La testosterona ya bajó. Ya bajó, ¿no? La LH sigue aumentada. Y de hecho, la FSH también están aumentadas, ¿no? Son hormonas que están tratando de estimular a la gónada. Pero pues ya no está la gónada. Y la testosterona pues ya no está siendo producida, ¿no? En este caso era por la gónada. Bien. Pues sí, entonces era un caso de insensibilidad a los andrógenos. ¿Y qué estaría pasando entonces en este árbol genealógico? Sí, yo les digo que el tipo de herencia es recesiva ligada al X. Entonces nos están expresando, bueno, más bien, ¿se está sobreexpresando el X? Aquí en realidad la alteración es en el receptor de los andrógenos. Y el receptor de los andrógenos está en el cromosoma X. Resulta que los pacientes que son hombres que tienen la mutación en el receptor de los andrógenos, pues no, aunque el cuerpo produzca la testosterona, no está haciendo efecto y por eso no se está desarrollando sexualmente hacia masculino. Doctor, entonces las personas que aparecen en el árbol genealógico probablemente también sean hombres. Sí, pues en realidad son hombres, ¿no? Son hombres, pero tienen la mutación. En el caso de las mujeres que heredan la mutación, pues no les pasa nada porque en el otro cromosoma X se está produciendo bien el receptor. Entonces ella seguramente sí heredó la mutación. Es recesiva ligada al X, no le está afectando. Y aquí nada más les afecta, en este caso, a los hombres. Pero en el árbol genealógico, pues lo estábamos viendo como femeninos. Porque fenotípicamente son femeninos. ¿Se entendió el árbol? Y pues obviamente son infertiles porque todas las alteraciones que tienen, ¿no? En órganos sexuales. Sí, se entendió el árbol o alguien tiene alguna duda, pregunta. En el caso, por ejemplo, de que encuentres este tipo de alteraciones, o sea, lo recomendable también sería decirle a la familia que se revise por completo o solamente a la que vino por el caso justamente de que pues había notado que tenía menorrea. No, ya habíamos visto, ¿no? En general, en genética vamos a ver árboles de tres generaciones. Y entonces siempre vamos a tratar de asesorar sí al paciente, sí a los papás y buscar quién más puede estar en riesgo, ¿no? En este caso, si viéramos este árbol y la persona que consulta es esta de aquí, pues diríamos, ah, bueno, la hermana tiene características similares. Le diríamos que pudiera venir a consulta. Entonces, haríamos también el diagnóstico en ella y veríamos entonces también si algún otro familiar podía estar afectado. En este caso, por ejemplo, acá una tía. Si hay posibilidad, pues también la citaríamos, ¿no? En realidad, pues nos interesaría ver quiénes pudieran estar en riesgo, ¿no? Y por ejemplo, ella que es portadora, pues igual, identificaríamos la mutación en ellas y después buscaríamos quién más pudiera tener la mutación. En este caso aquí, a pesar de que a lo mejor sea muy joven y todavía no sepamos si tenía menos rea o no y que no sepamos que tiene infertilidad porque a lo mejor tiene 10 años, pero pudiéramos hacer el diagnóstico. Entonces, sí, o sea, para todas las enfermedades genéticas, pues vamos a tratar de abarcar a los más posibles familiares, ¿no? Para disminuir también los riesgos en ellos. Ella de aquí, que sí es mujer, está en riesgo de ser portadora, ¿no? O sea, dijimos que a las mujeres no les afecta. Entonces, ella puede ser portadora. Entonces, también podría estar en riesgo de tener hijas afectadas. Bueno, digo hijas, pero en realidad, pues son X, Y, ¿no? Porque en realidad, entonces, ¿ustedes qué dirían aquí? ¿Si es mujer o hombre? Bueno, simple vista que es una chica. ¿Tiene fenotipo de mujer? Pues vamos a ver que en realidad, pues, el sexo lo vamos a dividir, ¿no? Aquí hay tres, pero en realidad hay más clasificaciones. Pero bueno, aquí sería sexo cromosómico, sexo gonadal y sexo fenotípico. Entonces, por ejemplo, en este caso clínico que vimos, ¿cuáles serían estos? El cromosómico y el gonadal serían el masculino y el fenotípico, el femenino. Muy bien. Y pues ya aquí agregaríamos el psicosocial y otros, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver que de los genitales externos, pues hay todo un espectro, ¿no? De lo que sería normal femenino y lo que sería normal masculino. Y hay todo un espectro de alteraciones que van paseando hacia más masculino o hacia más femenino. Aquí, por ejemplo, en esta es una clasificación, que es estadio Prader. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. En todas estas alteraciones les conocemos como intersexo o desórdenes de diferenciación sexual. Igual aquí hay unas con imágenes, va desde completamente femenino hasta completamente masculino. Y bueno, de hecho también la hipospadia, que se refiere al meate urinario, que sale por, no necesariamente donde debería estar, sino puede estar en nivel proximal o medio. Y ya llegamos en hipospadis. Eso también se considera un desorden del desarrollo sexual, es decir, una manifestación mínima. Entonces dice, bases genéticas y moleculares del desarrollo testicular y ovárico, en la mayoría de los mamíferos, está determinado por los cromosomas sexuales. X, X, femenino y X, Y, masculino. Y resulta que en el desarrollo embrionario, la conodad primordial, pues es bipotencial, o sea, tiene el potencial de desarrollarse hacia masculino o hacia femenino. Y vamos a ver que el desarrollo sexual, pues está determinado por dos procesos que son secuenciales. Y son diferentes, ahorita vamos a ver por qué. Uno sería la determinación sexual, que dice que es gonada primordial no diferenciada, que se va a diferenciar hacia testículo u ovario, y la diferenciación sexual, que está principalmente por las hormonas gonadales, hacia genitales internos y externos, femeninos o masculinos. Entonces, uno es la determinación, y otro sería la diferenciación. Entonces, en la determinación, pues sería principalmente por los cromosomas, y en la diferenciación, sería principalmente por las hormonas. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en la determinación, les digo principalmente por los cromosomas, dice, células germinales sometidas al resto mitótico, en los gametos XY, neiosis, gametos XX. Pero bueno, vamos a ver una imagen. Entonces, aquí están representadas las vías de genes reguladores en el desarrollo gonadal embrionario. Entonces, decimos que es una gonada indiferenciada. Aquí está el anillo genital, en el meso nefros. Y a partir de aquí, que es indiferenciada, se va a poder desarrollar hacia masculino o hacia femenino, dependiendo de la acción de diferentes genes. Entonces, vamos a ver que alguno de los principales que determinan la diferenciación es un gen que se llama SRY. Entonces, SRY cuando está presente, que de hecho está en el cromosoma Y, pues va a hacer que se diferencie hacia masculino. Y cuando está ausente, en general, pues se va a diferenciar hacia femenino. Las flechitas estas que están de una proteína hacia otra, indican que la activan. Y cuando está una línea roja, con otra línea aquí transversal, indican que lo están suprimiendo o que lo están bloqueando. Entonces, por ejemplo, aquí, en esta vía de SRY. O sea, SRY es un factor de transcripción, o sea, actúa sobre genes. O sea, actúa sobre otros genes. Por ejemplo, aquí actúa sobre SOX9, que es un gen también, también es un factor de transcripción. Son genes de desarrollo, en general. Los genes de desarrollo son factores de transcripción. Por ejemplo, SRY actúa sobre SOX9. SOX9 actúa sobre otros genes, para la diferenciación testicular. SOX9 también actúa sobre FGF9 y FGFR2. Y lo que va a ser este FGFR2 y FGF9 es ahora inhibir a WNT4. Entonces, me voy a regresar. Entonces, para SRY, los varios genes también actúan sobre SRY para que éste se pueda expresar y pueda funcionar. Por ejemplo, aquí, uno de los principales sería WT1 actúa sobre SRY. Me dicen si alguien tiene duda. Hasta aquí vamos bien. Sí, gracias. Sí. Y otro importante sería, por ejemplo, GATA4. GATA4 también es factor de transcripción y actúa sobre SRY. Entonces, GATA4 actúa sobre SRY, SRY sobre SOX9, SOX9 sobre otros genes y hace el desarrollo hacia masculino. Entonces, la vía está muy bien regulada. Entonces, SRY actúa sobre SOX9 y actúa sobre este que es FGF9 y FGFR2. Entonces, si actúa sobre este, va a inhibir a WNT4. WNT4, lo normal es que inhiba a SOX9. Pero bueno, si ya estamos inhibiendo a WNT4, entonces SOX9 va a estar presente y todo va hacia masculino. En el caso femenino, por aquí hay unos genes RCPO1, FOXL2, que actúan sobre, bueno, RCPO1, actúa sobre beta-catenina, beta-catenina sobre WNT4, WNT4 inhibe SOX9 y aparte activa a otros genes y ya para el desarrollo bálico. Bien, entonces, en el caso de que hay XY, pues sería toda la vía que está aquí en color azul y para XX, esto que está como en color anaranjado. Entonces, si es XY, hay SRY y está activa toda esta vía de señalización. Si no hay SRY, en el caso de XX, pues está toda esta vía de aquí abajo que inhibe a SOX9 y que mantiene otros genes para el desarrollo bálico. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, ahorita vamos a regresar a esta misma vía. Antes se le conocía como, por ejemplo, esto que comentaron de hermafroditismo o hay otros términos que eran pseudohermafrodita. Ya actualmente, pues ya no ya no se dice, ¿no? Porque pueden ser despectivos o algo así, ¿no? Entonces ya los nuevos términos son desórdenes del desarrollo sexual y pues son bastante frecuentes, ¿no? La prevalencia es uno en 1500, o sea, bastante frecuente y ya como tal que se note mucho que sean ya como tal la anomalía en genitales externos es uno en 4500. Pero pues decíamos, ¿no? Incluso hipospadias pues son alteración del desarrollo sexual. O feminización o masculinización aunque sea muy leve también son desórdenes del desarrollo sexual. Como vamos a ver ahorita en uno de los diagnósticos que es el de hiperplasia suprarenal congénita que es hasta cierto punto frecuente. Pero bueno, anomalías de genitales externos uno en 4500 nacimientos y los vamos a diferenciar ahora si son en base al cariotipo. Entonces son desórdenes del desarrollo sexual y ya sea 46XX o 46XY. Y bueno, desde antes había algunos términos de pseudo hermosfroditismo pero ya ya no los vamos a llamar así. bien, entonces vamos a ver genes que pueden estar afectados y que pueden ocasionar desórdenes del desarrollo sexual 46XY. como el caso que vimos ahorita en el caso que vimos ahorita tenemos una mutación en el receptor de los andrógenos. En este caso pues es justamente este. Bien, mutaciones en el receptor de andrógenos pues están localizadas en el cromosoma X como les comentaba y pues tenemos ahí también otro tipo de alteraciones que va aquí desde testículos disgenéticos no hay estructuras milerianas y externos genitales pueden ser ambiguos. Déjenme regresarme otra vez a la vía. ¿Qué pasaría si tuviéramos una mutación en GATA4? Si tuviéramos una mutación no funcional en GATA4 pues no activaría SRY SRY no activaría SOX9 ni a otros genes y podíamos tener problemas ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos mutaciones en WT1? Igual no activa SRY SRY no activa SOX9 y no se va hacia masculino ¿no? Podemos tener problemas de ambigüedad genital ¿qué pasaría si tuviéramos mutaciones en SRY? Igual no activa SOX9 y no hace toda la diferenciación hacia masculino ¿Qué pasaría si tuviéramos mutaciones en SOX9? Igual no hay problemas y va a haber genitales ambivos ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos una duplicación en WNT4? ¿Sería para la parte femenina los ovarios? Ajá Si tuviéramos duplicación en WNT4 pues estaríamos bloqueando a SOX9 o sea a pesar de que hubiera SRY y SOX9 funcional y todo que lo normal sería que se fuera hacia masculino una duplicación en WNT4 estaría inhibiendo a SOX9 y entonces y estimulando otros genes y nos iríamos hacia femenino Bien entonces aquí vienen por ejemplo algunos viene por ejemplo aquí mutación en GATA4 y es autosómico dominante testículo disgenético ausencia de estructuras milerianas genitales externos ambiguos o masculinos además pues GATA4 también es gen de desarrollo entonces también está implicado en el desarrollo del corazón y por eso tenemos también enfermedades cardíacas ¿no? pero bueno quiero que vean que GATA4 es uno de los genes que participan todos los genes de hecho que están aquí pues los SOX9 SRY WNT4 pues va a afectar al desarrollo genital aquí dice SOX9 testículo disgenético estructuras milerianas puede haber ovo testicular genitales femeninos o ambivos son genes de desarrollo entonces también están implicados en los huesos SOX9 y por eso tenemos una displasia ósea que se llama displasia campomélica SRY testículo disgenético ovo testicular estructuras milerianas pueden estar afectadas o no genitales externos femeninos o ambivos y aquí sobre todo para SRY más que mutaciones puntuales está descrito que se pierde por completo el gen ahorita vamos a ver algunos casos o la duplicación de WNT4 también testículo disgenético estructuras milerianas presentes genitales externos ambivos como es un gen de desarrollo pues también labio y paladar hendido tetralogía de falot retraso de crecimiento intrauterino microcefalia retraso mental en casos de WNT4 WT1 mutaciones ahí van a ser autosómicas dominantes y se asocian también con tumor de WIMS que es un tumor renal tumores gonadales bien MAP3K1 autosómica dominante testículo disgenético alteración de estructuras milerianas y bueno hay más pero quería que vieran que entonces cualquier alteración en alguno de estos genes pues nos va a provocar a lo mejor ambigüedad genital y para genes que tienen que ver con desórdenes del desarrollo sexual 46XX pues aquí tenemos algunas duplicaciones duplicación de SOX3 o duplicación de SOX9 pues vamos a tener problemas ¿no? SRY por traslocación o mutaciones en WNT4 déjenme regresar las mutaciones en SOX9 pues va a ser aunque sea XY vamos a tener problemas duplicaciones de WNT4 igual y translocación de SRY entonces alguien aunque sea 46XX que tenga presencia de SRY pues va a causar también ambigüedad ¿no? se va a ir hacia masculino dudas o preguntas ¿no? no bien entonces podemos tener el problema a lo mejor aislado a nivel nada más de órganos sexuales o podemos tener como son genes que tienen que ver con el desarrollo cualquier otra malformación o dismorfia entonces en todo paciente con malformación o dismorfia y ambigüedad de genitales pues hay que hacer un cariotipo en base a eso pues vamos a poder tener una mejor ruta diagnóstica ¿no? entonces por eso está dividido aquí desórdenes del desarrollo sexual 46XY y desórdenes del desarrollo sexual 46XX entonces el primer estudio que vamos a realizar va a ser el cariotipo bien entonces dice SRY entonces se empieza a expresar en células somáticas a partir de las 6 semanas de gestación y aquí hay un experimento de cuando encontraron este gen SRY en 1991 entonces aquí hay un gel de electroforesis en donde se está amplificando un gen control que es este de aquí abajo que es autosómico y el gen SRY que ya creamos que el SRY se encuentra en el cromosoma Y entonces en estos casos que son fueron unos estudios en ratones podemos ver que el que es XY que tiene un fenotipo masculino presenta SRY y también el gen control ¿no? y las ratonas XX que tienen fenotipo femenino no presentan SRY que está en el cromosoma Y y aquí está el control de otro gen autosómico y el fenotipo pues es femenino pero estas ratonas que tienen XX pero que tienen un fenotipo masculino es porque están presentando secuencia de SRY entonces resulta que cuando encontraron a SRY pues vieron que era uno de los principales factores determinantes para hacia masculino ¿no? la presencia de SRY en XX va a hacer que se desarrolle hacia masculino y por eso vamos a ver uno que digo antes se conocía como síndrome de varón XX pero pues actualmente pues es una de las alteraciones del desarrollo sexual XX ¿no? o sea a pesar de tener XX el fenotipo es hacia masculino vamos a ver que esto es tiene una frecuencia de 1 en 20.000 a 1 en 25.000 el fenotipo va a ser masculino aunque varios pacientes van a presentar ambigüedad genital con una estatura menor al promedio y en el 90% de los casos van a ser positivos para SRY entonces uno de los principales factores que hay que revisar pues es SRY ¿no? cuando tenemos a un varón que a lo mejor consulta por infertilidad y que le hacemos un cariotipo y es XX lo primero que vamos a buscar es SRY ¿cómo lo vamos a buscar? pues ya habíamos visto secuencias del cromosoma Y no sé si alguien se acuerde lo vimos para síndrome de Turner porque decíamos que tal vez necesitamos saber si el que se está perdiendo es un X o un Y en las pacientes que son 45 de X y entonces buscábamos si tenían secuencias del cromosoma Y y en una de esas se busca también SRY o sea dentro de esas secuencias del cromosoma Y uno es para SRY y lo hacemos igual amplificamos con PCR al gen SRY y lo estamos viendo en electroforesis porque entonces una persona que tiene XX tendría el gen SRY que es un gen que está en el cromosoma Y bien entonces vamos a ver que todos los cromosomas tienen que recombinar ¿no? si el cromosoma 1 tiene dos pares pues los dos cromosomas uno recombina los dos cromosomas dos recombina los dos cromosomas tres recombina así cada uno recombina con su homólogo pues resulta que el cromosoma X y el cromosoma Y a pesar de la diferencia de tamaño pues también tienen que recombinar en meiosis aquí en este caso está representado el cromosoma X digo lo están cortando aquí porque sería mucho más grande que el cromosoma Y y aquí estamos viendo el cromosoma Y que en el brazo corto tiene a SRY SRY es un gen que está en el brazo corto del cromosoma Y y esto que están poniendo aquí en color un poco más claro les llaman regiones pseudoautosómicas pseudo porque parecen regiones autosómicas son genes que sí están presentes tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y no sé si se acuerdan que alguna vez vimos el gen SHOX que es un gen que está en el cromosoma X y también está en el cromosoma Y y lo habíamos visto que en casos de síndrome de Turner tienen talla baja porque es un gen que tiene que ver con la talla los pacientes que tienen síndrome de Turner tienen talla baja porque les falta un cromosoma sexual entonces nada más tienen una sola dosis del gen SHOX y tienen talla baja y los pacientes que tenían síndrome de Klinefelter vimos que ese gen SHOX lo tienen en tres dosis tienen XXY tienen tres cromosomas sexuales tienen tres dosis de esta región bueno, de gen SHOX y entonces tienen talla alta ¿sí se acuerdan de eso que habíamos visto? ¿sí? ¿sí? sí doctor bien y bueno también habíamos visto que el cromosoma X en las mujeres cuando tenemos dos cromosomas X un cromosoma X se silencia y nada más están presentes o se están expresando los genes de un solo cromosoma X ¿sí? ¿se acuerdan? sí doctor bien pues resulta que los genes que están en la región pseudoautosómica esos no se inactivan o sea a pesar de que se inactiva casi por completo el cromosoma X hay unas regiones que escapan a la inactivación del cromosoma X y por ejemplo ahí está el gen SHOX los pacientes que tienen síndrome de Klinefelter que a pesar de tener dos cromosomas X y un cromosoma Y se inactiva casi todo el cromosoma X un solo cromosoma X y y se sigue manteniendo el gen SHOX por eso tienen talla alta bueno les digo esto porque entonces esa región se comporta como autosómica y por eso le llaman región pseudoautosómica de hecho son dos regiones región pseudoautosómica 1 y región pseudoautosómica 2 pero están aquí muy cerca bien pues esas regiones pseudoautosómicas que están genes que se comparten o regiones que se comparten entre el cromosoma X y el cromosoma Y recombinan en la meiosis y entonces cuando recombinan pues lo normal es que recombinan solamente sus genes pero en algunos casos podemos tener algún problema de recombinación y el gen SRY se pasa ahora al cromosoma X y entonces el cromosoma Y se queda sin esa región de SRY si esto ocurre en meiosis y tenemos entonces espermatozoides que tuvieran este cromosoma X o espermatozoides que tuvieran este cromosoma Y que es lo que pasaría que es lo que pasaría si un espermatozoide con un X que tiene SRY secundara al óvulo que es lo que pasaría pues tendríamos dos cromosomas XX pero uno traería de SRY ajá y cuál sería el fenotipo resultante sería masculino ¿no? sería el fenotipo masculino ajá porque va a tener presencia de SRY bien y qué pasaría si fuera el otro espermatozoide el que tuviera el cromosoma Y pero que se quedó sin el SRY sería el fenotipo femenino ¿no? ajá a pesar de tener XY ¿no? entonces uno de los principales genes que hay que buscar es la presencia o ausencia de SRY entonces aquí en las causas que veíamos 46 XY se tiene fenotipo femenino o ambigüedad genital hacemos el cariotipo y tiene XY y resulta que una de las causas pues es es que tengamos ausencia de SRY ¿no? por ejemplo aquí ponen SRY y una rayita significa que pues el cariotipo es 46 XY pero si buscamos SRY va a estar ausente bien y vean también aquí que que de las causas pues una son autosómicas dominantes es por aquí causas autosómicas recesivas y por ejemplo esta pues sería ligada a Y ¿no? porque está en el cromosoma Y ¿y qué pasaría ahora en los desórdenes del desarrollo sexual? 46 XX si tenemos una translocación que involucra a SRY tendríamos un cariotipo 46 XX pero hacemos un FISH para SRY y encontraríamos que está presente ¿no? ya sea un FISH o un una PCR así como les comentaba donde amplificamos con PCR y lo vemos en un gel veríamos SRY positivo bien ¿dudas de SRY? no no doctor no doctor bien pero entonces sería uno de los que hay que buscar primero y y si veíamos aquí de las causas de bueno aquí no están los porcentajes pero si viéramos varones XX o sea que ustedes fenotípicamente vean a alguien que es masculino y el carotipo sale XX o sea el 90% de los casos sería positivo para SRY entonces sería la primera causa a buscar si hay o no SRY y pues se hace todas las secuencias del cromosoma Y entonces se busca no nada más SRY sino se buscan también otros genes que son del cromosoma Y bien desórdenes del desarrollo sexual XY o sea que es XY y tiene ambigüedad genital o hacia femenino pues puede ser una producción disminuida de andrógenos o deficiencia de gonootrofinas hipoplasia de celulares de ley o defectos en la esteroidogénesis un metabolismo anormal de andrógenos como la deficiencia de 5-alfa reductasa o una actividad aumentada de aromatasa ahorita vemos estos o que si haya una producción normal de andrógenos pero que por alguna razón no están funcionando como en el caso de los síndromes de insensibilidad a los andrógenos como el caso clínico que vimos resulta que toda esta ruta de la formación de las hormonas sexuales testosterona o estrógenos va también de la mano con la formación del cortisol y con la aldosterona porque son rutas metabólicas que empiezan a partir de lo mismo que es la molécula del colesterol o sea a partir de la molécula del colesterol pues tenemos aquí algunas enzimas lo que está aquí del lado izquierdo son algunas de las enzimas aquí colesterol de esmolasa que es lo que van a ir haciendo van a ir modificando la estructura del colesterol y lo van a ir convirtiendo van a ir cortando ciertos carbones o agregando ciertas moléculas y vamos a tener al final estas estructuras que son muy parecidas a la del colesterol pero que ya tienen acciones muy diferentes tanto la aldosterona como cortisol como la testosterona o la hidrotestosterona y los estrógenos el estradiol ¿hasta aquí alguna duda o pregunta? ¿no? no doc muchas gracias bien entonces habíamos visto que algunas causas van a ser cromosómicas o del por ejemplo de SRY y vamos a tener ambigüedad genital o alteraciones ¿no? y otras que iban a ser por cuestiones hormonales ¿no? habíamos visto bueno la determinación y la diferenciación ¿no? entonces habíamos dicho que en el caso de la determinación sexual pues iba a estar más dada por los cromosomas o los genes y la diferenciación sexual más por hormonas en este caso vamos a ver algunas alteraciones que pueden ocurrir cuando tenemos problemas a niveles hormonales pues por ejemplo aquí la testosterona pues sirve para todo el desarrollo sexual masculino y todos los caracteres sexuales ¿no? tanto primarios como secundarios pues resulta que hay una enzima que se llama sincuadreductasa que va a convertir la testosterona a dihidrotestosterona y resulta que la dihidrotestosterona es mucho más potente que la testosterona o sea para efectos de virilización en el desarrollo fetal pues vamos a tener que la dihidrotestosterona es la principal que va a ser los genitales externo masculinos entonces ¿qué pasaría si un paciente nace con deficiencia de 5-alfa-reductasa? ¿no se va a desarrollar con tendencia a ser masculino? va a tener ambigüedad genital porque no va a producir la dihidrotestosterona ¿no? bien bueno entonces esta es una de las causas también principales de ambigüedad genital de deficiencia de 5-alfa-reductasa bien y luego por acá bueno entonces el colesterol se va a convertir a través de la colesterol de esmolasa en pregnenolona ¿no? y ya de pregnenolona hay varias vías entonces puede ser 17 hidroxi pregnenolona y de aquí se va otra vía hacia la del cortisol y luego resulta que aquí estas enzimas o sea como son estructuras muy parecidas entre la pregnenolona y la 17 hidroxi pregnenolona y también esta hidroepiandrosterona son moléculas muy parecidas actúa la misma enzima actúa sobre esas tres moléculas y las va a convertir si es la pregnenolona la va a convertir ahora en progesterona que es la 3-beta hidroxi esteroide deshidrogenasa ¿no? le va a quitar las deshidrogenasas pues no le van a quitar un OH a las moléculas pues como son moléculas muy parecidas la misma enzima actúa sobre esas tres ¿se entiende eso? sí ¿sí? y bueno cada una de estas moléculas entonces la va a convertir si era pregnenolona la va a convertir ahora en progesterona si era la 17 hidroxi pregnenolona la va a convertir en 17 hidroxi progesterona y así también la otra la va a convertir en androstenediona sí hasta aquí vamos bien porque entonces ahora la 21 hidroxilasa que es así quiero que nos la aprendamos que es un gen que se llama CYP21 es un citocromo pero esta enzima 21 hidroxilasa va a actuar también sobre estas tres mismas moléculas o sea las tres mismas moléculas que venían de las mismas vías también tienen estructura parecida y entonces ahora una hidroxilasa va a hidroxilar y le va a agregar un OH entonces va a convertir de progesterona en desoxicorticoesterona esta misma enzima va a convertir la 17 hidroxiprogesterona en 11 desoxicortisol y la misma enzima de androstenediona a testosterona e incluso también de estronas a estradiol entonces ¿qué pasaría si alguien tiene una deficiencia de 21 hidroxilasa? ¿qué va a pasar con la progesterona? pues no se va a producir no bueno o sea más bien al contrario o sea la 21 hidroxilasa lo que hace es convertir de progesterona en otras entonces digo vamos a ver la próxima clase mañana lo de las alteraciones metabólicas pero cuando veamos alteraciones metabólicas veríamos entonces hay un sustrato para una enzima y la enzima va a convertir de este sustrato en un producto en este caso si es una hidroxilasa lo que va a hacer es hidroxilar mete un grupo OH entonces convierte esto en un producto entonces este sería el sustrato para esta reacción y la convierte en este producto ¿qué va a pasar con el sustrato si tenemos una deficiencia enzimática? se acumula se acumula entonces va a estar aumentado ¿y qué va a pasar con el producto? si tenemos la deficiencia de esta enzima va a estar disminuido ¿no? entonces todo lo que va hacia esta vía entonces si está disminuido la desoxicorticoesterona va a estar disminuido todo lo que sigue de esa misma ruta metabólica la corticoesterona la 18-hidroxicorticoesterona y la aldosterona entonces si tenemos deficiencia de 21-hidroxilasa vamos a tener deficiencia de aldosterona ¿si? ¿hasta aquí vamos bien? sí bien y si es la misma enzima que participa también en la ruta de cortisón también ¿qué va a pasar con la 17-hidroxiprogesterona? ¿va a estar disminuida o aumentada? ¿aumentada? aumentada ¿no? porque es el sustrato que está encima ¿y qué va a pasar con el cortisol? disminuido o ausente disminuido o ausente ¿y qué va a pasar con la testosterona? no no hay pues puede estar disminuida ¿no? ¿no? bien entonces vamos a ver deficiencia de tan solo si tenemos deficiencia de la 21-hidroxilasa va a haber disminución de aldosterona va a haber disminución del cortisol y vamos a tener problemas con la testosterona y los estrógenos resulta que aquí si tenemos deficiencia de la 21-hidroxilasa y tenemos deficiencia de la producción de testosterona hay otras rutas ¿no? de androstenidiona que se acumula mucho pues puede irse hacia estronas hacia estradiol y aquí hay una aromatasa que puede convertir de testosterona a estrógenos bien entonces hay una condición que se llama hiperclasia supranar congénita que va a ser causada por deficiencia de algunas de estas hidroxilasas la más frecuente va a ser la deficiencia de la 21-hidroxilasa y de hecho es tan frecuente esta condición que se tamiza y la forma de tamizarla es medir los niveles de 17-hidroxiprogesterona entonces si los niveles de 17-hidroxiprogesterona están altas en un tamiz neonatal pues nos hace sospechar en deficiencia de la 21-hidroxilasa y es hiperclasia supraenal congénita ¿hasta aquí vamos bien? Sí doctor ahorita nos vamos a regresar otra vez a este diagnóstico bueno entonces uno de las principales bueno de la importancia de los defectos del desarrollo sexual y que de hecho nos tenemos que apoyar en el diagnóstico es para asignar el género ¿no? ¿por qué es tan importante asignar el género? pues porque en base a eso pues va a ser el tratamiento y también el pronóstico entonces no no es tan fácil cuando nace un bebé con ambigüedad genital pues no es tan fácil decir ah bueno es que es niño o bueno es que es niña porque ya vimos que a pesar de ser un fenotipo muy cercano a lo normal masculino puede ser que no necesariamente sea totalmente masculino y también aunque sea un fenotipo muy cercano a lo normal en femenino puede ser que si haya alguna alteración ¿no? pues con que haya alguna manifestación mínima de ambigüedad genital pues es muy importante hacer el diagnóstico correcto porque también va a ser muy importante la asignación del género y no nada más se hace por un solo especialista sino esto es al igual que todas las condiciones genéticas por un equipo multidisciplinario o sea que hay unas consideraciones como el diagnóstico genético la apariencia genital qué tan masculino o femenino parece cuáles pueden ser las opciones de cirugía a lo mejor puede ser más fácil que la cirugía sea más correctiva y quede más hacia masculino o hacia femenino si hay disponibilidad o no de terapia hormonal y si tiene un buen pronóstico si vamos a poder preservar una futura fertilidad pues también eso sería importante de considerar para asignar el género y también por ejemplo en algunos casos el cáncer gonadal ya dijimos que la gonada masculina si está presente y está interna por ejemplo en criptorquidia que es cuando no descienden los testículos pues hay riesgo de desarrollar el cáncer gonadal el gonadoblastoma o como decíamos en las pacientes con síndrome de Turner que tienen ese reyep positivo tienen posibilidad de desarrollar gonadoblastoma que es maligno bien y entonces vamos a ver de la hiperplasia supranal congénita o también se conoce como hiperplasia adrenal pues es una de las causas más comunes de ambigüedad genital sobre todo en femeninos y la gran mayoría de los casos es deficiencia de una enzima que es la 21-hidroxilasa desde 1 a 2% en hispánicos la frecuencia de portavoz es muy alta y por ejemplo aquí hay dos pacientes femeninas pero con ambigüedad genital ¿no? entonces puede ser desde nada más aquí los labios están un poco cerrados y hay hipertrofia de clítoris pero pues aquí pues vemos casi completamente masculino ¿no? y ambos son cariotipo 46XX ambos tienen deficiencia de la 21-hidroxilasa pero vamos a ver que para estos casos enzimáticos la actividad enzimática importa mucho o sea con que haya 1% de actividad enzimática tal vez rescata el fenotipo que si hay 0% de actividad enzimática entonces 17-hidroxidprogesterona es la normalidad bioquímica más frecuente en la deficiencia de SID21 dijimos que este era el sustrato principal de la enzima entonces lo que vamos a ver es que está aumentada ¿no? dice si observan valores basales mayores a 10.000 nanogramos por decilitro 10% de los pacientes pueden tener valores menores al nacer si la muestra la toman en el primer día de vida vamos a ver que en el tamiz neonatal las muestras se tienen que tomar después de bueno en general al tercer día porque al principio pues estamos evaluando el metabolismo de la mamá todas las enzimas que le pasa la mamá al bebé ya lo vamos a ver ahora que veamos enfermedades metabólicas dice realizar perfil adrenal completo comparando los niveles basales y bueno hay una prueba de estimulación con ACTH y aquí está otra vez la misma vía pero bueno entonces hacia aldosterona cortisol y hidrotestosterona así tenemos deficiencia de la 21 hidroxilasa perdón que actúa sobre estas dos vías principalmente de aldosterona y cortisol si la 17 hidroxil se empieza a acumular mucho a veces hay rutas que son reversibles y se puede regresar y irse todo hacia testosterona entonces ¿qué pasaría si es una niña que es XX y tiene deficiencia de 21 hidroxilasa entonces no vamos a tener aldosterona no vamos a tener cortisol y a lo mejor todo se va a ir hacia testosterona aquí la la enzima que participa de aldosterona a testosterona es la 17 beta hidroxiesteroide de hidrogenasa perdón ¿se entiende? super si si no lo vuelvo a explicar o sea en este caso vamos a tener problemas con la testosterona porque va a estar incrementada en las pacientes a pesar de ser XX vamos a tener la deficiencia de la 21 hidroxilasa y toda la vía se va a derivar hacia producción de testosterona y no hacia producción de cortisol y aldosterona ¿sí? entonces estas niñas que son XX se van a virilizar por los efectos de la androstenediona y la formación de testosterona ¿sí? y en los niños ¿qué va a pasar? pues también vamos a tener a lo mejor genitales más hiperpigmentados por lo mismo en la producción de testosterona pero bueno no les va a afectar tanto ¿cuál es lo más grave aquí? que la deficiencia de cortisol y deficiencia de aldosterona va a ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y estos pacientes tienen mucho riesgo de fallecer por ese mismo desequilibrio y la vamos a llamar que es una forma perdedora de sal una forma clásica perdedora de sal de hiperplasia suprarenal congénita justamente por la ausencia de aldosterona y de cortisol entonces dice déficit de 21 hidroxilasa es la forma más frecuente de hiperplasia suprarenal congénita más del 90 a 95% de los casos es la más frecuente enfermedades metabólicas hereditarias hasta la variedad perdedora de sal 75% de los casos es más bien porque se diagnostica porque es una forma grave entonces la incidencia es de 1 en 1000 las formas no clásicas entonces la clásica va a ser la de la forma perdedora de sal y en mujeres con ambigüedad genital bien no sé si alguna vez habíamos visto el término pseudogen creo que no no bien resulta que hay genes que les vamos a llamar pseudogenes que son no funcionales por eso se dice pseudogen pero que son derivados de un gen normal se generaron por duplicación y perdieron funciones ¿por qué? porque ganaron mutaciones y para SIP21 que es este gen que tiene que ver con la deficiencia de la 21 hidroxilasa se codifica para la 21 hidroxilasa tiene un pseudogen que digamos SIP21P por pseudogen es el pseudogen de SIP21 y resulta que si nosotros lo secuenciamos tiene una secuencia muy similar a SIP21 pero por ahí tiene una mutación que hace que no sea funcional si hasta aquí vamos bien si doctor si doctor me dicen si no porque entonces esos genes que se generan por duplicación pues están muy cercanos al gen original por ejemplo aquí está SIP21 por aquí hay otro gen C4B u otra región aquí hay otro RP2 y acá está el pseudogen SIP21P están en la misma localización cromosómica y están muy cercanos un gen del otro lo normal es que cuando recombinen los dos cromosomas en donde está SIP21 pues recombina el pseudogen con el pseudogen y SIP21 con SIP21 pero resulta que en algunos casos recombina el gen normal SIP21 con el pseudogen SIP21P aquí está este que está como morado y este azul entonces lo normal es que recombinaran estos dos y estos dos pero por ejemplo aquí C4B y C4A pues también son secuencias muy parecidas tal vez ni siquiera codifican para un gen pero son regiones que están aquí y son muy parecidas entonces a veces se pueden alinear C4A con C4B y el SIP21P que es el pseudogen con SIP21 como en esta imagen y que es lo que va a pasar pues ahora se va a recombinar SIP21 con el SIP21P y se van a transferir las mutaciones que son no funcionales del pseudogen a SIP21 y ya esta es una de las causas frecuentes en que SIP21 gana las mutaciones y es por recombinación anormal con el pseudogen no sé si se entendió o sea son mutaciones que normalmente están en el pseudogen y se las pasa ahora al gen normal y ya hay muchas personas que son portadoras de esta mutación en el caso de hiperpesia supraenal congénita pues es autosómica recesiva entonces alguien que sea portador pues no va a tener problemas hasta que tenga descendencia con otra persona que también sea portadora de mutaciones en C4B y ahí sí porque entonces tienen riesgo de que alguno de sus descendencia sea homocigoto para esas mutaciones y tenga la enferma autosómica recesiva en este caso deficiencia de la 21 hidroxilasa y ya tenga problemas ¿se entendió lo del pseudogen? sí doctor si no me dicen y lo vuelvo a explicar bien entonces les digo vamos a ver después enfermedades metabólicas pero quiero que veamos entonces que si tenemos tan solo poquita activa enzimática ya ya se rescata el fenotipo pues por ejemplo aquí tenemos tres formas clínicas una forma que es la variedad perdedora de sal clásica otra forma que es virilizante simple que aquí pues nada más tenemos el problema de los genitales pero no tenemos todo el problema del desequilibrio hidroelectrolítico que esto es muy grave les digo los niños fallecen y tenemos una forma no clásica que se presenta hasta que ya son los niños más grandes o adultos en las primeras formas pues sí se van a presentar en el periodo recién nacido principalmente y la forma no clásica se llama así no clásica porque lo primero que describieron pues fue la forma clásica que son los casos graves y las formas no clásicas se presentan en adultos entonces en la fórmula perdedora de sal que sería la más grave tenemos una actividad enzimática del 0% esto que quiere decir que entonces de los dos alelos que tenemos para SID21 hay una mutación en un alelo que hace que se produzca 0% y en el otro alelo también 0% entonces ese niño que nace con esas dos mutaciones graves digamos o severas pues tiene actividad enzimática del 0 y va a tener una forma clásica perdedora de sal que si no se atiende a tiempo ya sea niño o niña pues va a fallecer y después tenemos la virilizante simple y en este caso tenemos una actividad enzimática del 1% pero ya esa diferencia entre el 0 al 1% pues hace que esto sea mucho menos grave los niños van a ser normales y las niñas van a tener ambigüedad genital pero ya el hecho de que sea 1% pues ya tienen mayor supervivencia ¿no? y la forma no clásica que les digo que se presenta o se diagnostica hasta que son ya adultos pues resulta que es una actividad enzimática del 20 al 50% entonces ya con que haya más actividad enzimática ya puede ser que no tengamos tanto problema ¿no? incluso igual de genitales ambivos pues a lo mejor en mujeres ya nada más puede haber clitromegalia y nada más bien ¿se entendió esto de las tres formas? sí doctor entonces dependiendo de la actividad enzimática gracias tenemos entonces un fenotipo diferente bien y también pues los niveles por ejemplo de 17 hidroxiprogesterona van a ser diferentes o sea aquí va a estar mucho más elevada cuando haya actividad enzimática del 0% a más de 20.000 cuando haya actividad enzimática de 10.000 a 20.000 tenemos actividad enzimática bueno perdón cuando haya actividad enzimática del 1% tenemos niveles de 17 hidroxiprogesterona de 10.000 a 20.000 y por ejemplo acá ya es 1.500 a 10.000 y lo demás pues también está afectado ¿no? por ejemplo la aldosterona en el caso de la variedad perdida de sal pues no tenemos aldosterona ni tenemos cortisol pero bueno aquí ya con que si tengamos aldosterona normal con un 1% activa enzimática pues ya se rescata eso bien y bueno hay más cosas que hay aquí ¿no? pero entonces en niños pues pueden ser normales y en mujeres va a haber ambigüedad genital pues aquí está otra vez la 17 hidroxiprogesterona la forma clásica los masculinos van a ser normales y los femeninos van a estar virilizados como las formas como la imagen que les presenté ¿no? pues digamos que aquí a lo mejor había 0% activa enzimática por eso es mucho más virilizante pero el riesgo de aquí es la pérdida de aldosterona y cortisol entonces la clásica con pérdida de sal niñas con ambigüedad genitales externos y el que antes se conocía como pseudohermafroditismo femenino los genitales internos son normales los estadios de Prader más frecuentes son el 3 y el 4 que el 3 se refiere a clitromeralia fusión completa de los labios y el seno urogenital y el 4 con clítoris con apariencia fálica uletra en la base del clítoris entonces la forma clásica pérdida de sal pues hay déficit de mineralocorticoides con hiponatremia grave hipercalemia y acidosis y pues esto pues va a ocasionar un shock con hipotensión y colapso cardiovascular los niños pues fallecen si no se detecta tiempo y si no se corrige todo el desequilibrio estos niños fallecen y fallecen en 2, 3 al déficit de glucocorticoides pues va a ocasionar hipoglucemia grave y y esto además va a agravar el colapso vascular se va a presentar en las niñas al nacimiento y en niños a 2 a 3 semanas de vida con hiperpigmentación de genitales externos entonces va a haber una pérdida salina insidiosa que se va a presentar como diarrea vómitos ausencia de ganancia de peso anorexia astenia y también puede ser insidiosa o súbita por una crisis subterrenal déjenme terminar este tema y ya tenemos la clase y está la otra forma que es virilizante simple que es clásica sin pérdida de sal entonces les digo con que haya un 1% activa enzimática ya se pasa a este fenotipo las niñas van a tener ambigüedad de genitales y en niños pues va a ser más difícil el diagnóstico hasta los 2 o 4 años y puede ser por una pseudo pubertad precoz con aceleración del crecimiento y maduración ósea porque pues van a producir más testosterona de lo normal y la forma no clásica pues ahí no va a haber datos al nacimiento dijimos que en la no clásica pues va a haber una activa enzimática de más del 20% los signos pueden ser de un hiperandrogenismo cardío en niña puede haber alteración por la producción de andrógenos a nivel prejuberal con una pseudo pubertad precoz en ambos sexos aceleración del crecimiento y de la maduración ósea pubertad precoz acné grave acné hirsutismo trastornos menstruales esterilidad algunos casos se pueden diagnosticar incluso hasta por problemas de infertilidad ya se busca y resulta que pues es una hipertresia sopranal no clásica algunos casos tienen obesidad intolerancia a los carbohidratos hiperinsulinismo y bueno el diagnóstico principalmente quiero que se queden con la idea de que se hace al nacimiento con los niveles de 17 hidroxiprogesterona igual ya se buscan después las diferentes hormonas que pueden ser afectadas sobre todo aldosterona y cortisol el tratamiento pues es con glucocorticoides y mineralocorticoides quiero que se aprendan eso en las formas perdedoras de sal ¿no? y el tratamiento pues también la vigilancia de la edad ósea el peso la talla y las hormonas mineralocorticoides glucocorticoides en las formas clásicas formas no clásicas pues a lo mejor solamente glucocorticoides y bueno ¿cuál sería entonces el riesgo de recurrencia si es una enfermedad autosómica recesiva? ¿cómo? ¿cuál sería el riesgo de recurrencia si es una enfermedad autosómica recesiva? entonces hipertresa suprarenal congénita dijimos que es autosómica recesiva si los papás tienen un niño con hipertresa suprarenal congénita ¿cuál sería el riesgo de recurrencia? el 25% el 25% porque entonces resulta que tuvieron un bebé y falleció y falleció por diarrea pero no les digo si no se hace el diagnóstico el desequilibrio hidroelectrolítico en las formas clásicas perdedoras de sal pues es muy severo entonces van a la UCIN y en terapia intensiva y pues ahí los llegan a salvar pero a veces pues empiezan con diarrea los vómitos el desequilibrio pues sacan al centro de salud se les hidrata pero pero esto es algo que va a estar en continuo entonces al día siguiente siguen haciendo teniendo los vómitos la diarrea siguen con el desequilibrio y pues a veces fallecen y no se llega a hacer el diagnóstico tienen otro niño y resulta que empieza con los mismos síntomas y también puede fallecer o sea les digo que es algo bastante grave y pues es bastante común entonces pues algo importante es el TAMIS que de hecho vamos a ver en la siguiente clase para que se haga el diagnóstico oportuno y nos evitemos las complicaciones bien ¿dudas o preguntas hasta aquí? no entonces nos veríamos mañana sí sí bueno entonces mañana veríamos enfermedades metabólicas para que también se pueden revisar el tema que tengan buen día entonces gracias doctor hasta luego buen día gracias doctor nos vemos mañana gracias 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 gracias